Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Elayna Morales y el video de hoy va a ser sobre cómo exportar montlis desde Office Puzzle. Muchos sé que quieren guardar sus documentos de progreso mensual, quieren tener récord, pues aquí les muestro una vía sencilla en la que ustedes pueden guardar sus montlis, ¿ok? Van a ir al cliente, van a ir a documentos, en este caso pues lo quieren hacer con los montlis, voy al monti de la lista, escojo el mes que quiera pues exportar, le voy a dar a donde dice File, exportar como PDF o Microsoft Word. En PDF les sale un documento en el que ustedes básicamente no pueden editar mucho de acá, el documento está predeterminado, esto se los recomiendo si ustedes no quieren hacer ningún arreglo del montlis, quieren que les quede así para sus récords, pues perfecto, lo pueden hacer, lo pueden guardar así. Si ustedes están buscando un documento del que ustedes puedan copiar, ustedes puedan usar a lo mejor las gráficas o los estilos o las tablas para ponerlas en sus asesmen, pues yo les recomiendo que ustedes lo exporten como Microsoft Word. De esta manera les va a abrir un documento Word en el que si ustedes le dan a este botoncito, ¿ok? Que le están permitiendo editar este documento, pues básicamente ustedes van a poder copiar y pegar de este documento. Digamos que ustedes quieren copiar y pegar los objetivos para de esa manera pegarlos en su asesmen de su cliente, pues ustedes van a darle aquí a la tabla, aquí derecho a copiar y lo van a poder pegar directamente a su asesmen, igual con las gráficas, igual con el resto de la información que está en este documento. Bueno, nada, esto es una manera de exportar este documento, espero que la puedan usar. De igual forma aquí en File tienen salvar este documento o ponen otro nombre o printearlo para aquellos que quieran pues directamente guardarlo en una copia de papel, ¿ok? Entonces, bueno, nada, espero que lo usen, cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Gracias. Gracias. Gracias.